El presidente Trump aseguró que fue un éxito la operación de ataque a Siria. El Pentágono también afirmó que dio un duro golpe al régimen de Bashar al-Assad. Así es, pero todo indica que el mandatario sirio está muy lejos de que su estadía en el poder esté en riesgo. Walter Peñate nos amplía esta información. El líder sirio, Bashar al-Assad, se mantiene tranquilo. Al menos así se le vio luego de una reunión con varios políticos rusos en Damasco. Hasta sonrisa se esbozó luego de la más grande intervención armada de la que fue blanco el pasado viernes. Pero mientras en Estados Unidos varios senadores tildaron el bombardeo como ilegal, muchos expertos consideran que al dejar intacto el régimen de Damasco, el que verdaderamente podría gritar, misión cumplida, sería Sahar. Tanto Estados Unidos como el Reino Unido y Francia bombardearon objetivos sirios sin la aprobación de sus respectivos parlamentos, pero afirman que fue porque estaban enfocados en la rapidez y eficiencia de la operación. Sin embargo, un sinnúmero de jefes de Estado y líderes mundiales vieron con buenos ojos la operación encabezada por Estados Unidos. Walter Peñate, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.